Hola, ¿qué tal? Estamos de vuelta con otro vídeo. Bueno, para los que recién habéis venido a la familia Kipu, mi nombre es Natalia, un placer. Hoy traemos una segunda parte de ejercicios, estrenamientos, movilizaciones, como lo queráis llamar, en silla. Será un poco una continuación del vídeo anterior que hicimos. Hoy trabajaremos sobre todo piernas, cadera y zona lumbar, zona de la espalda baja. Bueno, como siempre empezamos, estamos en nuestra oficina, estamos en casa, estamos en la biblioteca, donde queramos estar, donde estemos sentados. Siempre bien sentados, el culete bien atrás, las rodillas formando ángulo de 90, es decir, la silla, si es posible regularla, el pie ha de tocar el suelo, ni estar colgando, ni estar de puntillas, ¿vale? Para que la postura sea ergonómica, sea correcta. Vale, entonces, empezamos con la pierna derecha, vamos a subir el pie, a ver, que veáis bien, vamos a pasar atrás. Bien, subimos el pie al asiento de la silla, si, la rodilla centrada, tiene que estar coincidiendo más o menos con nuestro hombro y nos abrazamos la rodilla, con amor y cariño, ¿vale? Respiramos. La respiración completa, profunda. 10-15 segundos en esta posición, soltamos, y ahora, con esta misma pierna, apoyando el tobillo en la otra pierna, ¿vale? Fijamos con la mano, y con la otra mano vamos a empujar suavemente la rodilla en dirección al suelo, respirando, para abrir la cadera. Como siempre ya sabéis, sin forzar, sin dolor, dentro de nuestra propia movilidad, dentro de nuestra propia fisiología, ¿vale? El cuerpo poco a poco irá ampliando ese rango de movimiento. La presión de la rodilla es mantenida, y en cada respiración que hagamos podemos empujar un poquito más, con la intención de ampliar el rango de movimiento. Vale. Ahora, vamos a estirar el psoas ilíaco, ¿vale? Que es un músculo profundo, un músculo muy importante, no solo para caminar, sino está muy relacionado con la zona lumbar, entonces vamos a estirarlo en silla. Vale, entonces, la pierna que hemos comenzado a trabajar, la vamos a llevar hacia atrás, y vamos a, como si quisiéramos coger, bueno, vamos a ir a coger nuestro tobillo, ¿sí? Con la otra mano, nos vamos a quedar aquí sujetos, ¿vale? Este va a ser nuestro punto de apoyo. Y vamos a hacer un movimiento como si quisiéramos tocar, con nuestro talón, nuestra parte posterior del muslo, dejando que la pierna salga de la silla, y nos estiremos. El estiramiento se tiene que notar en toda esta zona. ¿Ves que nos tenemos que inclinar un poco de lados? Es la manera para que activemos el estiramiento del músculo. Respiramos. Y volvemos. Muy bien. Vamos a por la otra pierna. Subimos, presionando la rodilla, apoyando el pie en el asiento de la silla. Abrazamos nuestra rodilla porque nos queremos mucho. Y respiramos. Aquí lo que estamos haciendo es movilizar una hemipelvis, de manera que la parte posterior de la espalda, a nivel lumbar, se estire. Lo hacemos de manera individualizada, primero un lado y luego el otro. Culete bien apoyado, ¿vale? Respiramos. Y soltamos. Giramos la pierna, apoyamos, tobillo, mano en rodilla, esta pierna está tocando el suelo, está apoyada, y comenzamos. Lo ideal es que cuando inspiráis es al expirar, cuando soltamos el aire, cuando incrementamos un poquito la presión que hacemos con la rodilla, ¿vale? Así todo se va acompañado con la respiración. Perfecto. Y como antes, agarramos. Nos vamos a descargar el pie, la rodilla va hacia atrás, el talón toca el culete. Y nos dejamos caer un poquito, hay que sentirlo aquí. Y recuperamos. Y recuperamos. Perfecto. Y por último, vale, sentados en la silla, vamos a inclinar el tronco hacia adelante, haciendo como la forma de un abanico, ¿vale? Un semicírculo. Para estirar toda la parte, la fascia de luna, toda la parte posterior de las patas, baja. De manera que, puntos fijos, dejamos caer el tronco hacia adelante, y hacia la izquierda. Un lado, al otro, el pecho puede tocar, de hecho lo ideal es que para que el estiramiento sea más efectivo, el pecho ha de estar próximo a los muslos, ¿sí? Y el estiramiento lo tenemos que notar en toda esta zona posterior. Podemos hacer oscilaciones, como ahora, o también recuperar. Así, y hacia el otro lado, siempre todo en los dos sentidos. Cabeza y cuello relajados, acompañan al tronco. Vale, unas 5 o 10 veces, ya sabéis. Lo que queremos es que en 2 o 3 minutos de nuestro tiempo, hacer una serie de ejercicios, tampoco una rutina concreta. Y para terminar, de estirar la parte baja, lumbar, y como para acabar de darle el toque final, y entrar en un estado de calma y desconexión, y volver frescos a la tarea, vamos a apoyar todo nuestro tronco en las piernas, y los brazos van a colgar. Haremos 2 o 3 respiraciones, ¿vale? Y después nos incorporamos. Chaballamos. Dejamos que la cabeza caiga. Hombros relajados. Inspiramos. Todo nuestro peso de la espalda, del tronco, cae sobre nuestros muslos. Los brazos caen el peso muerto hacia el suelo, el cuello también, la cabeza acompaña. Y con la siguiente inspiración, recuperamos lentamente la posición. Poco a poco. Yo creo que todo esto, pero sobre todo esta parte final, que la podéis hacer en realidad en cualquier momento del día, de la jornada, que estéis estresados, saturados, que notéis que la presión y la tensión ya no puede más en vuestra cabeza, hacéis esto último, que es como la postura de yoga del... no sé si ahora se llama del bebé o del niño, pues es como una adaptación en silla, pero básicamente lo que hace es que el hecho de estar en una posición relajada de espalda, apoyando todo nuestro peso del tronco en los muslos y acompañándolo de una respiración profunda, lo que va a hacer va a ser como un masaje interno, tanto de vísceras como de corazón, del nervio vago, de todo. Y nos va a ayudar a que nuestro cerebro baje la actividad eléctrica y sea como una pausa de tranquilidad y de silencio nos del aire que necesitamos y después seguramente veremos las cosas de otra manera y el estrés que teníamos hace tres minutos ya no esté o esté bastante reducido, nos sintamos mejor para afrontar lo que nos queda de día o lo que nos queda de tarea o lo que sea, ¿vale? Bueno, pues espero que os haya gustado, es un placer estar aquí echando un cable y nos vemos la próxima. ¡Chao!